Me dices que te vas porque ya no soportas Tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me robe una amadora de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tu me dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra hasta temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tu te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Seré imposible para mi existir sin tu amor sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Y con esta nos vamos hasta Durango Allá a Merito, Puerto Pia y a Totonilco Suena bonito mi pasión Sé que es verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tu me dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra hasta temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tu te vas me quedaré muerto en vida mi mundo No se acabará Seré imposible para mi existir sin tu amor sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y 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 que no me odies Gracias.